¡Viva Jalisco! ¡Nosotros somos! ¡Juiseño! ¡Revolverá todo el mundo con la manita! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Juiseño! ¡Listro! 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 Como subía, se lanzó a caballería de una lucha cruel Releado sin goces de atrás, una voz amorosa, empezó a decir ¡No señora Pache! ¡No me pegue usted! ¡Oiga señora Pache! ¡Más me va a doler! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y arriba México! ¡Qué bonito, saludos! ¡Salud, saludos y madres! ¡Y que arriba del borracho! ¡Mesito! ¡Para que sigan bailando y gozando para todas las validosas! ¡Y arriba las mujeres! Yo creo que esta noche vamos a regalar un juicio a la más linda ¡A ver, el trito de la sojera! Y la pierna bonita, un surco que te tira Que esta mirada linda, y una bien color linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!